Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, hoy les voy a estar presentando Mecánica Ligera. Voy a hacer el cambio de filtro de gasolina de mi Toyota Tondraño 2001. Bueno, vamos a empezar. Ok, las llaves que van a necesitar para hacer el cambio van a ser una llave 19, una llave 14, una llave número 8, un recipiente, un contenedor para que caiga el poquito de gasolina aquí, no caiga en el piso. Ok, y el filtro de gasolina. Aquí les voy a dejar el número del filtro de gasolina. Ok, esto lo compré original. De todas maneras, en la website les voy a dejar el link para que ustedes lo puedan comprar ahí. Es bien barato, cuesta 20 dólares o 15 dólares. Ok, les explico. La llave 19 es para aguantar el filtro. Ok, el filtro viejo está del lado, por cierto, el filtro está del lado del pasajero, perdón, del piloto, del lado del piloto. Ok, aquí está, está aquí abajo exactamente, justamente debajo de la puerta del piloto. Ok, la llave 19 es para aguantar la fija, la tuerca fija que está en el filtro. La llave 14 es para aflojar la tubería de gasolina que llega al filtro que está aquí. Ok, y la llave 8 es para aflojar esta tuerca en el filtro viejo, porque esta viene con la base. Se dan cuenta, viene con la base. Yo no voy a cambiar la base, la base es un poquito más complicada cambiarla. Si la quieren cambiar, lo pueden hacer, pero yo personalmente no se la voy a cambiar. Le voy a dejar la misma base que está buena, así que se la voy a dejar. Ok, entonces bueno, vamos a empezar. Ok, lo primero que vamos a hacer es empezar a aflojar, vamos a quitar esta tuerca de la base, de la base nueva. Ok, se me complica con una sola mano. Ok. Aquí estamos. El filtro nuevo de la base, ya viene con base incluida. Ok. Ahí está. Ok. Entonces, la abrimos aquí, quitamos el filtro. Esta base la guardan, la botan, hacen lo que ustedes quieran. Yo la voy a guardar por si acaso. Ok, aquí tenemos el filtro. Ok, continuamos. Ok, como les dije, esta es la puerta del piloto. Ok, el filtro va a estar justamente debajo de la puerta del piloto. Ahí está. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer, primero vamos a empezar a aflojar esta tuerca. Ok. Esta es la número 10 que les había dicho. Esta es la 19. Ok. Hay que hacer contra, o sea, hay que meter la 19 aquí y la 10 aquí y aflojar. Igualmente de este lado. Ok, vamos a empezar. Ok, entonces aflojamos esta. Como les dije. Ok. Lo aflojamos aquí. Lo aflojamos aquí. Lo aflojamos aquí. Fíjense la posición de como va el filtro. Ok. Es importante que se fijen como va el filtro antes de colocar el huevo. Ok. Una vez que quitamos eso, quitamos esta paquita. Esta que está aquí. Vamos a quitarla. 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 Ok. Una vez que la quitamos, bajamos aquí un poco. Vamos a... Ok 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 es importante Ustedes ven este gancho que esta aqui Tienen que jalar esta tuberia Para que salga Ok jalenla De ese gancho Y asi le va a ser mucho mas facil quitar la tuberia Ok ahi esta listo Una vez que la quitamos Es mucho mas facil sacar el Ok ahi esta Listo hay que ir afuera Ok vamos a meter el nuevo ahora Metemos aqui Ok Y apretamos un poquito aqui No se trata de que deje de botar Ok ahi esta Ahi esta Ya lo que nos queda es apretar Cerrar Meter otra vez en el click Aquel que ustedes ven alla Este que ven aqui A ver si lo ven Este que esta aqui Tienen que volverlo a colocar Nada mas lo jalan Lo jalan Y lo empujan de nuevo Ok Es este click que esta aqui Ese click que ustedes ven aqui Ok Y lo que empiezan es apretar de nuevo Continuamos Ok una vez que ya ponen los dos lados Ok empiezan a apretar Oh ok Bueno primero tenemos que Sujetar el filtro Ok Vamos a sujetar el filtro aqui Necesitamos una pinza Ok Para poder este Colocar el tornillito de nuevo en su lugar Ok Hacemos asi Y ponen el tornillito Ok Ya les muestro como queda Y cuando voy a poner el filtro Es bueno que utilicen Un alicate de presion Ok Se les va a hacer mucho mas facil Porque en verdad que se pone Es duro para Para colocarlo de nuevo Ok Entonces aprietan Algo momento que ya se está en solo Ok Y ahí pueden terminar de apretar El filtro Ok Ok Ahí quedo Ya está todo colocado Recuerden apretar en contra tuerca Se apoyan aqui con el Este Con la llave 19 Y aprietan bien esto Ok Aprieten la mano No lo aprieten tan tan duro Ok Ahí quedo listo No gotea nada Quedo bien firme Ok Y vuelven a empujar otra vez Suso Me muevo Todo su Listo Ahí está enganchado Ya está Estamos listos Bueno Espero que les haya gustado el video Que les sirva Recuerda Recuerda que si te gusto el video Darle like Este Darle a la campanita Y suscríbete a mi canal Nos vemos en el próximo video Chao Chau 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 Gracias por ver el video.